B-City, B-B-City, bitch B-City, B-B-City, bitch B-City, B-B-City, bitch B-City, B-City, bitch Hay talento en la isla del encargo Desde que yo la vi, yo di en la candy Soy de nuevo en Puerto Rico, la aprendí Es reggae ploso En la candy, me voy La tengo más entre la cangra aquí En la candy, me voy Abre puertas, ja, tú tienes miedo Que calle 13 se quede con este infierno Quiero que tú tiembles Y que llores Que sientas los dolores Te enviaremos flores Yo voy a seguir ¿Tú ves quién está ahí atrás? Chocha Beach, Latino Man y Pila Cangrin Mira la detalla, mira la detalla Estos con los cabrones envidiosos Mira, tú Tú ves que esto es cárnico eso aquí Y está en paseí cabrón En la casa, mira Chile, Pila Cangrin Mira, no tiene tickets, mira todavía Debes de encontrarte con la calle En Capetillo nació Pila Cangrin Como lo digo, lo hago fácil No, está sencillo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un ejemplo Esto va a valer mucho un día Una camisita, mira ahí Por si acaso, si se va lloviando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? New York Mira, mira Ay, exclusivo Exclusivo No te gusta ¿Qué es eso? ¿Cómo te gusta? No, sí No te gusta Es como un cabrón Yo no me gustaba en Pidacangre Naciendo más en Pidacangre Aquí en sauna en Paine Mira la motora, así estamos en la calle Edúquense en cabrona, yo si soy real Quisiera que ustedes tal Esta es la vecina Aquí estamos Presente con Pidacangre Desde que yo la vi ya vi en la Cangre Así que Black people with black don't watch out Black watch out on me Black, bitch black In like 2 months Ok Que me ven que me ven que me da Rapa pa pa pam 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 pam